Una es que Ayuso va a abrir el curso con una investigación sobre el máster de Begoña Gómez para que vayan haciendo boca a la presidenta de la comunidad. Así inicia el curso, la Universidad Complutense de Madrid, que ha perdido ya todo el prestigio que tenían todos los premios Nobeles, que han pasado por ahí. Los múltiples premios. O sea, los múltiples premios, efectivamente, pues bueno, se ha quedado como el agua del caldo de un asilo, pues lo mismo, se ha quedado la Complutense. Pero hay que recordar que la Universidad Complutense de Madrid está en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y luego otra noticia que quiero que comenten nuestros invitados. Begoña Gómez, ayer les decíamos que el cerco se estrecha. Nos lo contaba María Montero, del Cierra Digital, que el cerco se estrecha entre Begoña Gómez y Barrabés, para mí Barrabás. Begoña Gómez colocó como profesora de sus diferentes másters a la encargada de contratos, a una empleada de Barrabés. Bueno, nunca hemos dado aquí el pésame a la gente que se matriculó en el semáster. Alguno tuvo que haberlo. Pobrecitos y que pena la ir a la universidad. Y bueno, lo que hablábamos un poquito antes, fuera de la grabación, que realmente esta gente está a robar todo lo que pueda a dos manos. No se colocan solo Sánchez, la mujer, el hermano, el otro, el de la moto. La japonesa. La japonesa. Es que no sé por qué no tienen cinco o seis mujeres para colocarlas. Un poquito como los moros, yo no lo entiendo. Bueno, esto lo que ocurre es que en realidad se extiende como una enfermedad. Es decir, el mangoneo, el quid pro quo, la prebenda, el clientelismo, que hemos conocido todos, pues al final, oye, se corre la voz. Este señor de aquí regala, coloca. Claro, eso sí que es muy español. Por eso digo que a veces los políticos no son exactamente como nosotros, pero no vienen tampoco de Marte. Y es nuestra culpa. Pues nada, sepan todos ustedes que como profesora, claro que esta es otra. O sea, como profesora en el máster, la empleada de Barrabés que se dedicaba a los contratos. Virgen del amor hermoso, fraudes por todos los sitios. Bueno, le recuerdo que piden al juez peinado que vengan que investiguen las cuentas de la santa del presidente del gobierno para encontrar naturalmente pagos a Barrabés o a la empleada de Barrabés, que lo mismo no, porque pagaba en negro. No lo sé, todo presuntamente.